¡Tú serés babudad! ¡No canches! ¡Supone a un policer que hace! ¡Amar mi las nai! ¡Nado de a mi las nai! ¡Nado de a mi las nai! ¡Nado de a mi las nai! ¡Mis! 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 ¡Ey! ¡Sure, vachcha! ¡Amar haater muhta hae, ¡Boro-Boro gocteer jaan! ¡Amar haen dhol le pendele al vakxto, ¡Pila yébe! ¡Ey pendele al vakxto, ¡Kyau, Kute, zíveras traitar! ¡Tor, aek bares, jondon, moné, hoja na! ¡Las tupre, teke paipe rupre can pollo! ¡Can panita, bhai sekelo na! ¡Pas dín por, ¡Eykta, aekta, 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 ¡Akta, aekta, 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 ¡Potrekaat, aekta, aekta, ¡Khaluch, hoví, dhekklo ken! ¡Aat, juhel, tára, ¡Bover, aekta, aekta, ¡Lal kapur, díkhe china, afelello! ¡Shab gula hae ghaatona! ¡Ey gula hae ghaatona naare! ¡Nar aare! ¡Nar aenehan uo por aalllá ocha aena! ¡Tor, aekta, ¡Shajtani, ¡Dunyat, shajtani, ¡Shajtani! ¡Halp! 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 ¡Sharamie answery sjakhil ! ¡Sholib soldan thay! ¡Akaata, joib! ¡Gracias! ¡Avran, ¡Nos no! ¡Avran, ¡Nos no! ¡Avran, ¡Nos no! ¡Avran, ¡Nos no! ¡Janil, Pajor! ¡Avran, ¡Nos no!